Los casos de dengue en la provincia de Buenos Aires, como se los decíamos hace momento, ya superan más de 3.000 casos, según lo que informan autoridades sanitarias, al tiempo que advirtieron sobre la importancia de continuar con las medidas de prevención pese a la llegada del frío, ya que la larva del mosquito transmisor, el Aedes aegyptis, sobrevive aún en temperaturas bajas. Así lo sostuvo la viceministra de Salud bonaerense, Alexia Navarro, quien advirtió que se están registrando estos 3.000 casos a los que hacíamos mención en provincia de Buenos Aires. El dato de la funcionaria está actualizado respecto al último boletín epidemiológico que habla de 2.510 casos autóctonos notificados en 24 municipios. De acuerdo a ese informe, las infecciones se duplicaron desde la semana epidemiológica, que va de la semana del 19 al 25 de marzo, que se había notificado 1.123 casos de dengue autóctonos que circulaban en unos 15 municipios de la provincia. En tanto, del 26 de marzo al 1 de abril, se informaron 2.510 casos positivos autóctonos en 24 comunas, un crecimiento del 123%. Además, Navarro comentó que con la llegada del frío, el mosquito se guarda un poco, pero hay que estar atento y seguir con las medidas de control, porque el mosquito es de ámbito domiciliario, y si los climas dentro de las casas son más agradables, el mosquito sigue circulando. Por otro lado, advirtió que los huevos que ponen son muy resistentes a las temperaturas bajas y a la fumigación. Por eso, el descacharreo, el limpiar bien los tachos, eso sigue siendo la principal medida de prevención, porque si no el huevo queda, puede durar un año, y cuando empiezan de nuevo, las temperaturas más altas eclosionan y empiezan a circular de vuelta. La gravedad se produce frente a la picadura de distintos tipos. En la provincia tuvimos solo tres casos de dengue graves. Es importante usar repelente y descacharrar, porque la única forma de contagio es mediante la picadura del mosquito, agregó la funcionaria de salud navarro. Días atrás, el gobierno bonaerense brindó recomendaciones para detectar los síntomas de dengue y fiebre y chinkongunya, y saber cómo actuar ante su aparición debido al aumento de casos de esas enfermedades. A través de un comunicado se indicó que los síntomas son fiebre acompañada de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos y dolor abdominal. Asimismo, aclararon que los síntomas que indican mayor gravedad son el dolor abdominal intenso o dolor al tocar el abdomen, vómitos persistentes, el sangrado de encías, nariz u ojos, el cansancio o la irritabilidad y la presión arterial baja. El dengue se transmite por la picadura de las hembras del mosquito Aedes aegypti, que el significado de paso para comentarles a ustedes es Aedes aegyptis mal de Egipto, es más o menos la traducción de Aedes aegyptis que proviene del latín, el vocablo. Me hace acordar a Mariano Grondón esto que les estoy diciendo. De acuerdo a la información que se desprende del boletín epidemiológico, circulan en simultáneo dos de los cuatro seriotipos existentes de la enfermedad. DEN1 con 116 notificaciones y DEN2 con 433. Cabe señalar que la infección por uno de los cuatro serotipos del virus del dengue da inmunidad contra ese tipo viral, pero una persona puede volver a contraer la infección por otro serotipo, lo que en la mayoría de los casos constituye el desarrollo de dengue grave, lo que antes se denominaba dengue hemorrágico, enfermedad potencialmente mortal. Ahora, lo que las autoridades recomiendan, como siempre, es el descacharreo, sobre todo en los lugares abiertos como son los fondos y por supuesto también en el interior por esta resistencia que tiene el mosquito a las bajas temperaturas. ¡Gracias!